Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda Eli Laguna y te quiero dar la bienvenida a este videosaki, este videosaki de la serie Manejando con Eliosaki. El tema de hoy es la perseverancia, el tema de hoy es la perseverancia. ¿Por qué viene este tema? Viene por los resultados que estoy viendo con nuestra compañera Marina Castañeda. Por ahí hace tres, cuatro días publicamos que generó mil dólares en un día, luego al día siguiente se volvió loca y generó cuatro mil dólares, al día siguiente generó tres mil dólares y esto no es producto de la nada, no es producto de suerte, es producto de la perseverancia. Para los que no lo saben, Marina comenzó conmigo en un coaching en septiembre, el coaching se llamó Infoproductos Intensivo. Pero en ese coaching Marina no obtuvo resultados, no hizo su libro, menos fue bestseller, no hizo su aplicación móvil, no hizo, no, no vendió, no, no hizo una sola venta de alto valor, tampoco hizo su producto de información. ¿Por qué fue lo que pasó? No siguió, siguió, ella no se rindió, fue al taller de libertad financiera, en el taller de libertad financiera no, no generó cinco mil dólares ni diez mil, logró un cierre, nada más un cierre y ya casi al final. ¿Pero qué pasó? No se rindió, siguió adelante, siguió perseverando, estuvo en nuestro coaching intensivo Tu Primer Millón, ahí sí generó ventas, no sé, habría que preguntarle tres mil, cuatro mil dólares en todo, un mes en todo lo que duró el curso. ¿Pero qué pasó? Siguió, siguió y siguió, fue al evento de maestría en Infoproductos Presencial. Estaba ahí apoyándonos en otras cuestiones, no creo que haya realizado ventas ni tiempo para realizar ventas. Estuvo, como te digo, apoyándonos a la hora de la comida, a la hora de la dinámica. Pero ahorita, en este quinto coaching para ella, bueno, no los conté, pero va a ser como el quinto, aquí es donde ya explotó. Pero todo, todo esto es producto de la perseverancia, es producto de seguir. Muchas personas quieren el resultado en la primera semana, se desesperan y abandonan. No es así, es seguirte entrenando, es seguir accionando. Sabes que la entrada con nosotros es la inversión, solo la realizas una vez, después únicamente son costos de mantenimiento, de lo que dura, lo que nos cuesta un evento, lo que nos cuesta el hotel, coaches, etc. Y ella lo comprendió, ella no cuestionó eso, ella siguió adelante, estuvo en todas las capacitaciones que hemos brindado y los resultados de ella es producto de eso, de estarse entrenando, de no descansar cada mes, de seguir entrenando mes a mes y tarde que temprano tenía que suceder. ¿Para quién no va a suceder? Para el que espera todo en la primera, en el primer mes y no sigue adelante, deja de accionar, culpa a otros, culpa al equipo, culpa al coach, culpa al precio del dólar, al gobierno que no hay dólares, a quien sea. Te digo, todo está en ti, todo está en que sigas accionando, todo está en que sigas perseverando y esa es la gran diferencia, ese es mi consejo de hoy, porque el Yosaki soy. Un saludo a tu amigo Elio Laguna, chao.